Hola, somos Alimentación Sole Querol y estamos en la Fresneda, en la comarca del Matarraña. Estamos aquí desde el año 1919 en un pueblo muy pequeñito, de unos 400 habitantes. Aquí tenemos melocotón de calanda, tenemos jamón de denominación de origen de Teruel, charcutería de arcoiris y de virgen de la fuente. Tenemos unos quesos muy ricos de cabra, que los hacen aquí en la Fresneda, pate de aceitunas de calanda. Tenemos jamones de monroyo, paleta de denominación de origen de Teruel. Y muchas cositas muy ricas. Tenemos tomate de Aragón, melocotón en almíbar de calanda, aceite de la Fresneda, tenemos vino de la zona, del Matarraña, olivas. Ya sabéis que si es bueno, es de Aragón. ¡Os esperamos! Aragón, melocotón en almíbar de calanda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!